Con una inversión de 450 millones de pesos, en su mayoría provenientes de la iniciativa privada, inició operaciones de manera formal el Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, que servirá para atraer más turismo a Puerto Peñasco. Su desarrollo se realizó mediante una alianza entre los tres niveles de gobierno y el grupo Vidanta, dueño de los complejos Mayan Resort, siendo los últimos los encargados de la construcción, equipamiento y operación del aeródromo. El puerto aéreo ubicado en el kilómetro 25 de la carretera Peñasco-Caburca, fue inaugurado por el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Por eso celebro tanto el poder estar en esta inauguración formal del nuevo Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, porque sé que es una obra que le dará un gran impulso a una zona estratégica del país, como es el norte de Sonora. Además de los mandatarios en el evento de inauguración, participaron el alcalde de Puerto Peñasco, Alejandro Cepeda Munro, el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Humberto Treviño, así como Daniel Chávez Morán, presidente y fundador de Vidanta.